¡¿Qué pasa, viejo? ¡¿Qué pasa, viejo? ¡¿Qué pasa, viejo? ¡¿Cataracio?! ¿Dónde está la compadre? ¡Si son de las tres y media! ¡Esto está la vacuna en el enrobe! ¡Que no! ¡Que vienen por ahí de Pazacales! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero! ¡Carna, carna, carna! ¡Carna, carna, carna! ¡En el mundo entero! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval, te quiero! ¡Carna, carna, carna! ¡Carna, carna, carna! ¡En el mundo entero! ¡Por favor, atención! ¡La frontera, la viuda y la preparada! ¡Que tengo el corazón! ¡Lo mismo que un pelón y voy a enamorarla! ¡A ver si puede ser! ¡De este año no pasa que me eche una novia! ¡Que te juro chiquilla! ¡Que yo nunca jamás me he comido una roca! ¡Lo he intentado todo! ¡Me digo a un amigo lo que tú tienes que hacer! ¡Pa' buscar a tu mujer! ¡Vístete de comparsita! ¡Y vente pa' el carnaval a cantar! ¡Y verás! ¡Cuando se abran cortinas! ¡Se pondrá la chiquilla a chillar! ¡Y verás cómo va a encontrar! ¡La mujer de tus sueños! ¡Oh, oh, oh! ¡A mi gente yo a esto le veo bastante laguna! ¡Que tú sabes cuál es mi problema! ¡Yo tengo mi duda! ¡Me defiendo muy bien cuando es una cita fiela! ¡Pero todo se tropea! ¡Si enciende la luz! ¡Ah! ¡Oh, ya está encendida! ¡Miren cuántas hembras! ¡Brrrr! ¡Me voy a presentar! ¡Me llamo Atanasio Luque! ¡Y en el pueblo todo el mundo me dice! ¡El Buti! ¡Y la culpa la tuvo mi padre! ¡Cuando yo era chiquitito y mi mamá me cantaba! ¡Qué bonito que es mi niño! ¡Qué bonito cuando duerme! ¡Vortencia! ¡El niño no es bonito ni durmiendo ni despierto! ¡Que parece una amapola entre los trígales verdes! ¡Una amapola! ¡Más bien un caldo puco! ¡Qué bonito que es mi niño! ¡Qué bonito cuando duerme! ¡Vortencia! ¡Que el niño parece una rata mata escobazo! ¡Tú no ves que es más feo que un Buti! ¡Ea! ¡Desde entonces! ¡Atanasio El Guti! ¡Y encima vacían bullying en el colegio! ¡Se reían de mí los compañeros! ¡Se reían de mí hasta el profesor el esqueroso! ¡Atanasio! ¡Tú sabes quién fue Felipe el Hermoso! ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Mala puña la le de! ¡Mala puña la le de! ¡Tota! ¡Si no terminé ni la LB! ¡Y tengo ya cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres años viviendo con mi padre en el Tortillo! ¡Mi padre era el casero! ¡Él se jubiló! ¡Yo eres de su puesto! ¡Yo entiendo un montón de pavo, de gallino, de tomate, de pepino! ¡Pero no en mi vida mi cunchupe! ¡Perdone usted! ¡Lo que quiero decir, si me lo permite, es que soy virgen! ¡Soy virgen! ¡Por los cuatro concao! ¡Oy virgen! Y haciéndole caso a mi amiguete, hablé con Alfonso el presidente, le conté mis problemas y le dije que me apuntara como comparsa, y me dice... ¿Dónde vas, quicha brava? ¿Pero cómo te voy a apuntar de comparsa con esa cara? ¡Como mucho de Chirigotá! ¡Y vas, que te mata! ¡Alfonso! ¡Tú me apuntas a mi de lo que tú quieras! ¡Si yo lo que quiero es una hembra! ¡Quince corazones vienen chiquitas desde el cortino pa' enamorarte por carnavales, por carnavales! ¡Qué de uno que llevo siete metros, juntándole euros, juntándole euros, para poder comprarme este traje! ¡Y te traigo este ramo de flores! ¡Que le tengo alegria a las flores! ¡No te digo nada en mis zapatillas! ¡Y este peato de pajarita y este sombrero! ¡Qué maravilla! ¡Cuidate, niña! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¡Te compartís más! ¡Ah, te compartís más! ¡Ahhh! ¡Papamos! ¡ Unreal! ¡Papapaparala! ¡Papapapapara! ¡Qué buenas personas! ¡Qué buenas personas son! por traerme aquí otra vez, o todavía estoy flipando. No sé si os llego el amor que mi madre os mandó este miércoles pasado. En verdad os doy la gracia por traerme aquí esta noche. He quedado por la sultana para tomar algo en la carpa. La tengo casi en el bote, además este teatro, que tiene el ojo perdido, saca lo mejor de mí, aquí soy más atractivo. Hay una poca mozuela en el patio de butacas que no paras de aplaudir. La tengo a toda enamorada, no sé si serán mis desafíes. Aunque prefiero la calle, te voy a confesarte que te voy a echar de menos. Ese rato es mamalina, ese miedo, esa risa y ese gran montón de sueños. No quería despedirme sin volver a repetirte, eres parte de mi vida. Está la vara en tu cielo, la tengo marca con fuego. Aquí dentro en mi retina, en un rincón de mi casa, habrá cada febrero un altar y una llama. Te rezaré coprilla desde el fondo del alma, las lágrimas se curan con sonrisa. Este teatro hipnotiza, si tenga lana con perfume de serpentina. Nunca voy a olvidar el gran abrazo en familia, cuando se cierra su cortina. Cuando llega Navidad, ya comienzan a temblar por los pavos del cortico. Pero yo antes de nada, le tengo que reservar el mejor para el señorito. Siempre en fiesta viene un día y se trae a sus amigos la cerveza que esté fría, que no parte la comida, ni su vino preferido entre copita y copita. Ellos charlan de sus cosas, yo no me entero de nada, solo escucho el punto en boca. El producto interior bruto, que si la prima de riego lo hace él es de la luz. Mi prima sí que tiene riesgo, que trabaja en un puticlub. Yo nunca he visto a dos ricos, discutiendo como rico, para defender a un rico. Y al diario veo a pobres, discutiendo como pobres, para defender a un rico. No comprendo al pobre, que defiende los derechos de su gran terra teniente. Yo cumplo con mis deberes, pero te enseño los dientes. Si me pisa el recuerdo y no me malinterprete, bendita la amistad entre el currante y el jefe. Normal que cada cual defienda sus intereses, y siempre con respeto y con buen trato. Pero yo tengo muy claro, quién es el que está arriba y el que está por debajo. Mi patrimonio son tan solo estas dos manos, con ellas sigo trabajando. Mi patrimonio son tan solo estas dos manos, con ellas sigo trabajando. Incluso una vez me dijo un pimpollo Qué bonitos son tus ojos, me tienes loca perdida Sin embargo al quitarme la mascarilla para comerme una bolsa pipa La fija puta como corría La dije que es justo Pasa lo mismo en Tinder, las fotos no son reales Te metes en los perfiles y son espectaculares Una se le parecía a el un de la de González Y luego la bien persona tenía la misma cara que el chache Dice una leyenda popular Que todos los feos tienen una tranca descomunal Oh, no es verdad Oh, no es verdad Yo le tiré los pejos Yo le tiré los pejos Me la llevé a la puerta una mañana Y allí ella practicaba Lo hacía con cualquier cosa Mira del chirimoyo la chirimoya Y del cebollo está la cebolla Y del repollo la regallina La dije que es justo Ella me echaba en cara Que yo era muy machista Y que siempre la miraba Con ojos de mi caldía Pero Dios mío de mi alma Tú compréndeme chiquilla Y le dejo la mano tonta Le pego a Riki y sé que la pira Dice una leyenda popular Que todos los feos Tienen una tranca descomunal Oh, no es verdad Oh, no es verdad ¡Ap, ap, 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 ap! ¡Ap, ap, 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 ap! A ver si encuentrancamos Tienen una bozuela Y te cuide bien Y que te apañe la lenteja Con chorizo Que en la cocina Eres más corte Que un ruido Y lo sabe bien Mamá, 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 mi niño guapetón, como no te espabiles, se te va a matar el arroz. Mamá, 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 sin magovia, es más complicado encontrar una novia. Yo decidí hasta que hemos llegado, con mi amotobus y que me lleva a todos lados. Yo me voy a cantar a la capital, ver a conmigo, parza, como voy a ligar, el teatro, la carta o la calle da igual. Yo salgo de febrero con mi novia enamorada, ya verá, ya verá. ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! Y eso es lo que yo me digo todas las mañanas cuando me levanto y me miro en el espejo. ¡Esa es mi terapia! Fue en el pueblo de al lado una feria al final del verano. Tú reirabas detrás de la barra del único bar con pollo batao. La camisa preta con un nudo a la altura del ombligo. Y una falda corta, de zapada que ahora se llevan colgando los hilos. Me dijiste, chaval, que te pongo o cerveza o vinito. Me acerqué un poco más, me pusiste la mano en el hombro con mucho cariño. Y esto eran las diez, y a las diez y cuarto ya estaba en el cortillo. Y explota, explota, me explotó. Fue rozarme el hombro y me explotó. Cuando escuchaba una canción y te contaba un amor muy profundo. Ahora te escucho a un regueco, dice lo mismo pero con otro rumbo. Y solo pienso en ti, me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Como yo te amo, como yo te amo. ¡Ay, ay, ay, yo soy un mujeriego cuando me trinco a una, chao y hasta luego! En esta noche clara de intentos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. Esta noche está pa' bailar bebé y jodea hasta que no pueda más. Y así podría estar hasta mañana, siempre igual. Y sin embargo estamos, sin quitarla que ahora se utiliza. Tengo que confesar que me gusta a mí, porque me sirve validad. Yo es que estoy hecho un bailarín. Yo es que estoy hecho un bailarín. Yo salgo todos los viernes y voy a la discoteca en busca de una mozuela pa' robarle el corazón. Y aunque me dicen el budero que en la discoteca los nenacos sinvergüenza me llaman ventilador. El ventilador, el ventilador. Niño, ponme un cuantro con piña. Que no hay cuantro. Pues a ver si compras. Bueno, pues ponme un wiki con Coca-Cola. Mamá, ¿cómo está la rubia? Niña, ¿dónde vas con esa falda? Se te va a ver mojacho. La rubia me está mirando. Escuchas a vos. Seguro que son livianas. Y la rubia otra vez mirando a que le ataco. Te dije que era liviana. Ya se están dando besitos. Me estoy poniendo enferrísimo. Y la rubia otra vez mirando a la bra. Andaleche. Si resulta que tiene la mirada torcida. Con un ojo me mira a mí. Con el otro a su amiga. Y yo estaba ya pensando en la noche de bola. Niño, ponme otro wiki con Coca-Cola. El ventilador. El ventilador. El ventilador. El ventilador. Me encantan los terremotos. Los terremotos me molan. Como entierre bien la luz que ha. Se hace sola la macota. El ventilador. El ventilador. El ventilador. El ventilador. En la costa encuentro el cariño, vamos pa' la playa, llevo mi toalla, del mundial de España y cuatro bocata. Yo nunca en mi vida, había hasta la playa, y aquí está la arena, voy como quemada. Pegao, ayer que estaba to' el mundo pegao, tira de la sombrilla de alláo, juntándose crema en los pechos y yo to' encombao. Pegao, pegao, me puse un poquito sol y cantado, me fui pa'l agua todo y simulado, con mi sombrero de paja. Pegao, 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 aquí me metí dentro del mar y me puse a bucear con esta nariz que tengo de una forma peculiar. Si yo me pongo mirando pa' el cielo, se me quedan fuera los dos agujeros, me hace el mismo efecto con tubo de buceo, Puedo respirar aunque tengo el cuerpo dentro y me puedo así tirar. Todo el tiempo que yo quiera, por lo sé, me queda fuera la nariz y algo más. Yo estaba tan tranquilo allí buceando, y de repente siento así como un brazo, que me cogía por el cuello. No sé cómo unos pechos a que me parda, me iba a traer y una linda muchacha, que me apretaba contra su cuerpo. Y me llevó hasta la orilla, creí que estaba soñando, y me subió la nariz y me acercó su labio. Me volvó un pedazo de beso, que me iba a traer, un arrebato de amor. Seremos dos enamorados tan llenos de vida, seremos dos. ¡Ah, que tú eres la salvavida o a mi más cara! Que me hago en bronc, la niña de mis ojos, me ha roto el corazón. Con su bikini rojo, ella se despidió, se subió a su carita, y yo haciéndome el muerto, me tiré todo el día. Tú y yo, frente al mar, yo soy tan feliz, y tú estás rozando mi cuerpo con tu beso, y tus manos apretando en mi pecho. Fue tan mágico, tan nostálgico, tan ilógico, tan romántico. Quiero besarte, volver a besarte, hasta nació no voy más a salvarte. Me encantan los terremotos, los terremotos me molan. Como en que revie la anuncia, se hacen solas las macotas, otro desamor, otro desamor, otro desamor. Te aseguro que es mentira eso que dicen, que la cara es el espejo del alma, porque yo que tengo una cara horrible, tengo el alma como un pétalo de clama, sé que el mundo está hecho pa' los guapos, que a los freos se nos cierra mucha fuerza. Pero yo no vengo aquí pa' estar llorando, pero yo no vengo aquí pa' darte pena. Si tú quieres una sonrisa inagotable, si tú quieres a alguien que ama la vida, si tú quieres a un colega, a un currante, si tú quieres a un compañero de patridad, si tú quieres la prudencia, el cariño, la paciencia, el amistro, el valor y la verdad. Si tú quieres la cariño, el deseo, la alegría, el respeto y este guiño al despertar. Si tú quieres cada día un buen recuerdo, si tú quieres noche de mil papelitos, si tú quieres que cuando llegue el febrero, te susurren pasos dobles al oído. Si tú quieres que cuando llegue el febrero, te susurren pasos dobles al despertar. ¡Gracias! ¡Gracias!